La Unidad de Investigación Criminal de la Policía Sijín, en coordinación con la Fiscalía General, lograron la captura de Richard José González Mendoza por los delitos de homicidio agravado y porte de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y municiones en Corozal. Según reporte de las autoridades, González Mendoza sería el presunto homicida de Harry Andrés Arrieta Vergara de 20 años, ocurrido el pasado 8 de noviembre de 2021, donde también resultó herida a su pareja sentimental, Yoice Paola Muñoz Áviles, quien para la fecha estaba en estado de embarazo. Cabe resaltar que la captura se registró mediante orden judicial emanada por un jugador del municipio de Corozal. Al capturado lo dejaron a disposición de la autoridad solicitante para ser judicializado y le definan su situación.